En medio de una balacera, sí se vio un grupo de clientes en el estacionamiento de Humor en la comuna de La Florida. Bueno, minutos antes, más de 10 ladrones probaron 100 millones de pesos en relojes desde uno de los establecimientos. Los detalles los tiene el periodista Pablo Abarza. Registros impactantes protagonizados por un grupo de delincuentes la noche de este domingo en un mall de la zona suroriente de Santiago. Faltaban algunos minutos para el cierre cuando los ladrones llegaron hasta una de las tiendas y comenzaron a destruir las vitrinas del sector de relojería. Una bolsa con cerca de 300 relojes fue su botín. La gente del segundo piso de París hacia Ripley, arrancando, mucha gente. Claro, todo el mundo corriendo, los guardias y eso. Robo millonario del cual carabineros ya estaba enterado. Sin embargo, los ladrones, para evitar que alguien los persiguiera, comenzaron a disparar, dejando a los clientes en la línea de fuego. Intercambio de disparos que fue captado por las cámaras de los clientes que a esa hora intentaban refugiarse de las balas. Casi 30 disparos a solo metros de las familias atrapadas. Finalmente, carabineros logró detener a uno de los asaltantes y recuperar parte del botín. De las especies incautadas, que serían 320 relojes de alta gama, avaluados en 100 millones de pesos. Ese detenido es Eliseo Muñoz Zapata, delincuente con amplio prontuario policial y conocido por ser partícipe de un roba a un cajero automático en febrero de 2017. En aquella ocasión, uno de sus compañeros falleció producto de la explosión y él perdió uno de sus ojos. Está vinculado también a investigaciones por parte de los S9 carabineros en otros delitos como robos de banco, robos a Servipac, robos a joyería. Pero, ¿qué hace tan atractivo para los delincuentes este tipo de recintos? Los expertos apuntan a los accesos. Estas bandas organizadas de delincuentes que cometen delitos de robo con intimidación operan en este circuito, en este gran mall, por las vías de acceso de escapatorias que tienen. Y generalmente lo hacen tanto a la apertura como al cierre. Finalmente, Eliseo enfrentó a la justicia y quedó en prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad. Más aún, al disparar poniendo en riesgo la vida de inocentes.